ya entonces lo primero que vamos a hacer tienen que tener levantado el servicio de la base de datos mysql cualquiera que sea y vamos a crear una base de datos ya para que hagamos esto desde cero entonces mysql menos u root menos p luego como se crea una base de datos no sé por qué no se ve nada esto voy a hacer un poquito más grande para que ahí sí para que los miopes por opción de atrás puedan ver no sé create database y le vamos a llamar de cliente bien algo simple de cliente hay exit se va a llamarte bd clic listo entonces use de clic y una recuerden que esto ya lo vimos pero cuando creen una tabla es mejor hacerlo desde un notepad y después lo pegan ya para no tener tanto problema yo lo voy a hacer directo pero pero usted lo puede hacer así ya y el table cliente abre paréntesis algo simple id vamos a hacer simplemente que sea un barchar de 50 un nombre también que sea un barchar de 50 y un email barchar de 50 y algo súper sencillo ya con tres datos y un constrain para que tenga un primary key así que cliente cliente y un bajo pk es un primary key del campo id ya y luego cierra paréntesis punto y coma eso es lo único que tiene esa tabla campi nada más entonces aquí insert y un cliente evalues colocamos aquí uno le vamos a llamar pepito ya porque no sé pepito después vamos a llamar a pp roba el pp punto ccoo ya le damos un dato ya podríamos tener más ningún problema entonces coloquemos ahora 2 y vamos a llamar don gato mira estamos leyendo lo mismo un gato así que le vamos a llamar a juanito arroba un gato un gato un gato un gato un gato ahora tenemos dos datos y esto es lo que vamos a mapear vamos a decir sabes que yo voy a observar esta tabla la voy a convertir en una entidad esa entidad va a viajar a través de dos computadores remotos uno está en chile y otro está en china o en eeuu donde ya pero también va a viajar ese objeto cómo hacemos que viaje bien esta es la parte de la base de datos si ustedes se dan cuenta lo pasa con la primera base de datos que hicieron vamos ahora el código ya códigos lo voy a hacer desde cero bien para poder hacer cualquier cosita que tengan que hacer con código hay una algo que ya está importado y lo tienen que instalar bien en anaconda prom lo que tienen que hacer es colocar un esto de donde está el install de mysql conector python eso recuerden que yo se los pedí ahora entremedio entonces aquí hay que instalarlo esto ya está instalado para tener disponible algo desde mysql conector que es bastante útil ustedes colocan from y dan import mismo del esto que está ahí usted les va a servir para mapear las tablas hacia su api lo va a convertir en un lenguaje de objetos de entendimiento común que observen lo mismo bien luego la librería que nosotros estamos ocupando ahora pasa api rom import form as ap y otro que vamos a utilizar porque es bastante útil es from el ping por list eso es bastante común ustedes pueden llegar y hacer list que se la entiendan de cualquier lado bien porque si no colocan eso tendrían que hacerlo con un corchete cuadrado con un arreglo y lo otro es importar el mysql conector si se fijan ahora estamos mezclando lo que es de la semana pasada con esta semana bien ahora viene el lenguaje de entendimiento común quiero que observes una tabla que se llama cliente y la representes en orientación objetos entonces lo hacemos así das cliente base model dos puntos y decimos perfecto el id es de tipo string el nombre es de tipo string el email es de tipo string y si se fijan observamos la tabla la convertimos a un elemento orientado a objetos definido bien mezclamos otra vez vamos a decir db-config esto ya lo vivimos igual a vez hay que colocar acá la configuración de la base de datos tiene cuatro elementos host en mi caso es localhost como perfectamente podría ser otra cosa podría ser una url de una base de datos real una externa bien luego tenemos user dos puntos root en mi caso es root también tenemos password password en mi caso no tiene nada pero en el equipo de ustedes debería ser admin ¿se acuerdan? luego tenemos database dos puntos que en este caso es vdcl ahí tenemos la configuración no hemos hecho nada nuevo solamente eso definimos un método que también lo hicimos para poder conectarse entonces uno dice como estamos haciendo una API necesitamos que el método esté dentro de la API entonces hacemos def def get db-connection bien para obtener la conexión dos puntos ¿cómo se obtiene una conexión? connection es igual a qué? mysql.connector.connect aquí esto en algún momento lo van a ver pero es lo más sencillo uno hace un doble cursor que es esto de acá db-config esta es la forma más sencilla de llegar y traspasar todos los parámetros bien como el connect tiene la misma cantidad de recepción recibe cuatro nosotros decimos asterisco asterisco te mando cuatro y se hacen match bien y no tienen que estar haciendo el traspaso manual ya pero ustedes ya lo vivieron si ustedes se dieron cuenta hicimos una cosa en donde le pasamos uno a uno esta es la forma rápida de hacerlo bien luego de eso lo que hacemos es return connection entonces este método ¿qué propósito tiene? el único propósito es que se conecte con esa configuración y le pase la conexión eso es todo bien ahora para poder que esto lo vea otro PC de remotamente necesita la API entonces app oa la fastapi ojo ahí recuerden que fastapi es una clase lo que hicimos es un objeto de tipo API y se lo pasamos a la variable app ahí está la API bien ahora las API necesitan que uno les diga en qué parte de la URL del HTTP 127.0.0.1 slash algo de dónde va a llamar para que me pase esos objetos que yo voy a pedir bien entonces yo le voy a decir sabes que en vez de que colocar slash vamos a decir específicamente cada vez que tú digas clientes tú lo que vas a hacer es ir a consultar la base API bien entonces le hacemos lo siguiente arroba app app.get abre paréntesis y fíjense ahora slash clientes fíjense le estamos dando una directriz cada vez que uno haga 127.0.0.1 slash clientes va a ir a buscar la base API y va a ser el select bien entonces ahora que tenemos esto le vamos a decir también que mapee eso que lo convierta en ese objeto y eso se hace de la siguiente forma response de un bajo model es igual a list de qué cosa de cliente el cliente ya existe está acá arriba ¿se fijan? es un base model entonces es un tipo de modelo y ahora le digo explícitamente tu servicio vas a responder con ese modelo y está listo ¿se fijan? entonces aquí dos puntos responde con ese modelo luego get clientes aquí empieza a colocar el código clientes ¿qué es lo que va a hacer? conexión es igual a qué get-db connection conéctese llamo al método de arriba luego de eso y esto también ya lo hicimos cursor es igual a connection cursor es el mismo código acuérdense y aquí y aquí como este cursor necesita de definiciones nosotros le vamos a decir nosotros ya tenemos una está en nuestro base model por lo tanto ya sé cómo relacionarme contigo ya tengo un objeto en el cual tú me respondes y lo voy a entender entonces uno le dice esta directriz dice dictionary igual true por eso le estoy indicando al cursor que este class client es con el cual yo voy a trabajar ¿bien? luego de eso decimos cursor punto execute esto ya es como base de datos vamos a decir select id coma nombre coma email from cliente este es nuestro select luego decimos clientes es igual a cursor punto este método es maravilloso nos dice fetch all como ya tiene el modelo lo va a convertir al estilo en objeto y me va a pasar una lista de objetos entonces le digo fetch all listo estamos listos entonces decimos cursor cursor punto close luego connection punto close luego return clientes y esto estimados es un servicio web una API que lo que el requerimiento cual sería necesito una API en el cual me muestres todos los clientes que tengo actualmente esto responde a ese requerimiento donde se puede generar estos clientes en muchos lados en una aplicación web en una tablita en una aplicación móvil en una grilla uno puede llegar y escupir estos datos y conectarlos y significa que después ustedes lo van a poder ver visualmente en una aplicación y más encima lo pueden leer desde cualquier parte del mundo porque está en una API ¿se fijan? entonces ¿cómo funciona esto? ya una vez que uno tiene esto tiene que ir al Anaconda Prom como ya tenemos configurado un servidor web decimos unicorn main 2.up reload salió el tremendo el manso niquelado ya veamos dijo aquí que hay un problema de sintaxis y claramente le puse un 2. aquí ¿ven? guardamos y ahora ahora si están dando ¿se fijan? ya vamos a probar para ver si es que efectivamente está funcionando y miren acabo de invocar una y miren lo que encontramos ahora en la URL aparece un JSON más elaborado fíjense en esto quiero que lo noten JSON más elaborado lo que tiene es que un corchete cuadrado porque los JSON cuando dicen hay varios objetos dice tengo un arreglo corchete cuadrado cada objeto ¿qué representa? unas llaves ¿se fijaron? la primera llave es ID1 nombre Pepito email pepe arroba el pepe punto com y después coma otro objeto llaves ID2.2 nombre dongato email juanito arroba dongato punto cl o sea lo que hicieron es conectar la base de datos con una URL remota y así se pueden comunicar dos equipos un servidor con un equipo cliente ¿bien?